La actriz Marisa Porcel, conocida popularmente por su papel de Pepa en la serie Escenas de Matrimonio, ha muerto a los 74 años, según informa el portal Madrid Es Teatro en su cuenta de Twitter. Nos ha dejado Maisa Porcel, una de esas actrices de carácter que echaremos de menos. Descanse en paz, es el texto que Madrid Es Teatro ha insertado en la red social para comunicar el fallecimiento de la veterana actriz Marisa Porcel interpretaba en la serie humorística Escenas de Matrimonio a Pepa, una esposa peculiar que reflejaba el matrimonio tradicional español, junto al actor Pepe Ruiz, que hacía el papel de marido aquella serie que emitió Telecinco entre 2007 y 2009 lanzó a la fama a la actriz, que a lo largo de su vida artística trabajó en la televisión, con papeles en Aquí no hay quien viva o médico de familia, el teatro y en el cine, donde hizo más de una veintena de películas. Algunos de sus compañeros en la profesión, como el actor Felizuco o David V. Muro, con el que compartió pantalla en escenas de matrimonio, se han querido despedir de ella a través de las redes sociales. Lanzó a la fama a la actriz, que a lo largo de su vida artística trabajó en la televisión, con papeles en Aquí no hay quien viva o médico, la actriz Marisa Porcel, conocida popularmente por su papel de Pepa en la serie Escenas de Matrimonio, ha muerto a los 74 años, según informa el portal Madrid o que Madrid es teatro ha insertado en la red social para comunicar el fallecimiento de la veterana actriz Marisa Porcel interpretaba en la serie humorística Escenas de Matrimonio a Pepa, una esposa es teatro en su cuenta de Twitter. Nos ha dejado Marisa Porcel, una de esas actrices de carácter que echaremos de menos. Descanse en paz, es el texto peculiar que reflejaba el matrimonio tradicional español, junto al actor Pepe Ruiz, que hacía el papel de marido aquella serie que emitió Telecinco entre 2007 y 2009.